Bueno amigos, continuo con nuestro programa y sería interesante hacer un pequeño análisis de lo que sucedió la semana pasada con la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico Dominicano para entonces iniciar un plan piloto en el régimen subsidiado en vista de ya ir definiendo la estrategia y el ensayo y error para el inicio de este sistema. Yo he leído los comentarios que han hecho algunas personas, unas más importantes que otras en este escenario y en lo personal yo vuelvo a insistir que da un poco de desaliento y de sazón que no hayan incluido dentro de este plan piloto al régimen contributivo. El régimen subsidiado, Carlos, por ejemplo, ahí están todas las personas que por su nivel socioeconómico se atienden en la red de servicios públicos. El servicio público no cobra a los pacientes o a sus usuarios de este régimen por estos servicios. Entonces la sostenibilidad no estaría plenamente garantizada por no haberse integrado desde un principio. No, la sostenibilidad la garantiza el Estado. Además, lo que hablábamos en el bloque anterior, está consensuado, sí, la Constitución. El tema es que, fíjate lo que sucede cuando están estas situaciones. Las personas que están en el régimen subsidiado tienen una serie de beneficios que el Estado le entrega. Derecho a la salud, escuelas públicas, derecho a la educación y una serie de beneficios, ¿cierto? Y aquí entregan distintos tipos de tarjetas, ¿cierto? En ayuda a la población. Ok. Tenemos, ¿cierto? El segmento socioeconómico medio, alto y alto, que por sus niveles de ingresos, ¿cierto? Ellos no tienen ningún inconveniente en costear todos los servicios que requieren, porque no tienen la gratuidad del régimen subsidiado. Pero hay un gran número de personas que están en un segmento socioeconómico medio, que no tienen la posibilidad que tienen el segmento socioeconómico medio, alto y alto, y tampoco alcanzan a tener los beneficios del régimen subsidiado. Y esas personas, que hay una cierta confusión, que dicen que la gente del régimen subsidiado tiene cómo costear sus servicios de salud, no es cierto, porque gran porcentaje de esa población tiene ingresos del orden de los 20 mil pesos, y no es cierto que con 20 mil pesos tú tienes la posibilidad, ¿cierto? De entrar a la red privada con la ARS que tú generalmente tienes con cobertura de un plan básico y tienes que pagar los copagos que hoy los prestadores están cobrando. Mil pesos, mil quinientos pesos. Sí, hay un problema. Yo quisiera aprovechar hoy. Posiblemente tú no te sientas bien, porque a lo mejor tú prefieres hablar de temas más profundos y de mayor trascendencia aparente, pero resulta que tú estés viviendo en un país en que el ciudadano, hay una frase que no usa y es, yo no sé de eso. No usan, no dicen yo no sé de eso, nunca confiesan eso. Entonces, resulta que 10 o 15 años después de integrada la regular social, yo te voy a disparar 10 o 15 preguntas que tú me dices, pero eso lo sabe todo el mundo. No, Montenegro, no lo sabe todo el mundo y sobre todo no lo sabe el usuario. Lo primero es, cuando se habla de régimen universal, yo entiendo, y tú me corríes, que es una meta para que todo ciudadano dominicano tenga o no trabajo, esté protegido y tenga el problema de salud resuelto. Sí o no? Así es. Eso es sistema universal. Ahora, a veces nosotros escuchábamos que una compañía de seguro llamaba a un afiliado y le decía, mire, usted tiene un seguro de su automóvil en esta compañía. Nosotros no le podemos resolver, renovar su seguro porque usted ha tenido durante varios años muchos accidentes que le han ocasionado a esta empresa que lo que usted paga por año no cubre, no compensa el costo que nosotros hemos. Y le dice, pero yo tengo un seguro full, dice, aún tenga un seguro full, full los costos no conviene. Cuando eso se aplica a la salud y tenemos que decir que la cobertura universal está basada en un seguro de salud, seguro que puede ser pagado por usted, puede ser pagado por el lugar donde usted trabaja o puede ser pagado por el Estado. Si es el Estado que le paga el seguro a alguien, se dice que es subsidiado. Si es la persona o el patrono o el donde trabaja, se dice que es contributivo. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos formas de asegurar la salud? Básicamente las personas que están en el régimen contributivo son las que están dentro del sistema, del régimen laboral, cotizan a través de sus empleadores y pagan el porcentaje que le corresponde por ley. Y eso les da ciertos derechos. Cotizan en su AFP que ellos decidan. Y además tienen acceso a contratar los seguros de un plan básico en una ARS que le entrega a sus usuarios o afiliados, le proporciona una red de prestadores privados para que sean atendidos allí. Entonces, la gran diferencia es que las personas que están en el régimen subsidiado se atienden en la red pública que el Estado tiene diseñado. Y ojo la diferencia entre Estado y gobierno porque eso no es lo mismo. Y el Estado tiene la obligación de tener esa cobertura para esa población. Ahora, en el régimen contributivo, las personas acceden a la red privada y para acceder a sus servicios médicos, aparte de la cobertura que le entrega su plan de seguro, tienen que pagar un adicional conocido como POP. Antes de meternos en los adicionales, en las situaciones más elementales de la vida, como por ejemplo, ¿cuánto cuesta comer en esta casa? Lo primero que te pregunto es ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas van a comer en esta casa? Somos tres, tres, ¿qué van a comer y cuánto cuesta lo que van a comer? Eso llevado a la salud, ¿cuántas personas conforman tu familia? ¿Qué tipo de cobertura se le va a dar a esa familia? ¿Total, parcial o mínima? Y, finalmente, ¿cuánto cuesta ofrecer ese servicio al proveedor de salud? Te voy a dar, para ti, tu mujer y tu hijo, te voy a dar consulta, partos, hipertensión y le hace una lista de cosas. No te puedo dar al año más de X cantidad de medicina. No te puedo dar un tratamiento anticanceroso, porque un tratamiento anticanceroso vale en un día lo que tú le vas a pagar a tu seguro en 10 años. ¿Quién establece esos temas que yo te estoy tratando? ¿Dónde es que eso se discute? En el Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Y cómo se hace para que el usuario entienda que eso es una necesidad? Lo que pasa es que aquí entramos entonces en una teoría financiera y que eso se aplica a todo donde cosas. Son múltiples las necesidades y siempre los recursos son limitados. Entonces, lo que se trata de hacer en ese orden es dar la mayor cantidad de cobertura posible en función de lo que paga cada uno de los usuarios por su plan de salud. En República Dominicana nosotros tenemos un sistema que funciona bajo un plan básico de salud. A diferencia de otros países, que ese sistema plan básico no existe. El plan básico de salud es un sistema solidario donde todas las personas tienen acceso independiente de su nivel de ingreso al mismo plan de salud. Y créanme, lo que nosotros tenemos aquí es más interesante y bueno de lo que ustedes se pueden imaginar cuando uno compara otros modelos de otros países. Y hay, dentro del régimen contributivo, hay diferentes niveles y planes, es decir, que tú puedes, si tú lo vas a pagar, tú puedes elegir determinados planes que tengan más o menos cobertura. Si el plan básico establece una serie de coberturas que están dentro de un catálogo, aprobado, cierto, por el Consejo Nacional de Salud, y ese catálogo le permite entonces a sus usuarios acceder a los servicios que están contemplados dentro del plan básico. Ahora bien, si tú como usuario del sistema y afiliado a una ARS quieres mejorar ese plan y que tenga más cobertura de la que entrega el plan básico, entonces tú accedes de manera voluntaria a contratar un plan complementario de salud. Y si el hospital público, que el Estado, el gobierno, el Estado, como se quiera llamar, lo mantiene, ¿qué diferencia hay entre que me den un seguro de subsidiado o yo ir al hospital Marcelino Vélez y decir, mire, yo no tengo trabajo y yo tengo que hacerme una cirugía o quiero una consulta? ¿Qué diferencia hay si te van a dar el mismo servicio en los dos sitios y no te va a costar nada en ninguno de los dos? Bueno, las personas que están en el régimen contributivo y que tienen su seguro vigente, no... No, estoy hablando del subsidiado. El subsidiado es lo mismo que un hospital público. No, el régimen subsidiado son las personas que acceden a los servicios de salud en los distintos unidades y prestadores de salud del sistema público. Ahí entran las UNAPS, ahí están las clínicas y los hospitales autogestionados que existen en el país. Entonces, aquí hay una cierta distorsión porque lo que sucede es que esa persona, y por eso es mi comentario inicial en este bloque, es que uno esperaba que el plan piloto también funcionara en el régimen contributivo porque esas personas que tienen un nivel de ingreso de 20 mil pesos terminan yendo al sistema público porque no tienen el dinero para pagar el copago. Entonces hay una distorsión allí, porque el Estado subsidia de alguna manera ese gasto que debería ser imputado a la aseguradora de salud que está recibiendo un cápita mensual para cubrir las necesidades de salud de ese afiliado. No sé si acaso me estoy explicando bien. Entonces, ahí se genera una distorsión del sistema. ¿Cuántas personas hoy que están en el régimen contributivo se están atendiendo en los servicios públicos gratuitamente porque no tienen dinero para poder pagar los copagos que cobran los prestadores de la red privada de salud? ¿En el sistema de seguridad social dominicano está previsto la equidad entre todos los sectores que participan en la seguridad social? Bueno, la equidad está dada básicamente por el sistema solidario donde cada uno aporta un porcentaje de sus niveles de ingresos, ¿cierto? Y eso entonces a través de las cotizaciones que se hacen, a través de la TSS y entre un esquema de dispersión, todos, cada una de las personas recibe el mismo cápita de cada una de las personas que están cotizando. A eso es lo que se refiere, pero en rigor, en el sistema privado, las personas, si bien tienen una cobertura por su seguro de salud, tienen que pagar una diferencia que cobran los prestadores, diferencia que además, si bien existe, que está regulada por ley, eso sigue siendo tierra de nadie porque nadie las controla y el prestador cobra un copago que él estima conveniente. En el sistema contributivo, todo lo pagado por todos los afiliados van a un fondo común. Ese fondo tiene personas que no consumen el seguro y otros que consumen más de lo que pagan. Sí. Esto es compensatorio. Esto es lo mismo que el ejemplo que tú colocabas, ¿cierto? De un seguro de un vehículo. Sí. Tú estás en una compañía de seguro y tú tienes personas que durante toda la vigencia de su seguro nunca han tenido un siniestro. Y tienes en la misma compañía de seguro personas que tienen un siniestro, dos, tres y muchos, y la compañía de seguro tiene que haber la cobertura igual. Entonces, al final, los que no tienen siniestro terminan de alguna manera... Pagando al que lo tiene. ...subsidiando al que lo tiene. Pero eso es la lógica de un sistema de seguro. Y hay un margen obligatorio que siempre tiene que obtener un beneficio el prestador, el... La aseguradora. Sí. Bueno, eso está contemplado. En el tema de las adherencias está contemplado la ISO. Eso es el 10% que se llama de los costos técnicos o gastos administrativos. Ahora, eso en el plan básico. En el complementario, las ARS, ¿cierto? Diseñan esos planes, obviamente, para tener rentabilidad. Yo no me imagino ninguna empresa que esté en este rubro y que no busque tener retorno de las inversiones. No, porque es un negocio. Es un negocio. Por ahora, ¿cierto? Tienen el derecho de... El derecho razonable de poder lucrar con lo que están haciendo. Ellos ponen su esfuerzo, ponen su capital en riesgo para dar esos servicios. Y, a veces, tenemos personas que critican este sistema, por cierto, porque consideran que los niveles de rentabilidad o utilidad son espantosas. Pero, entonces, uno entra en la lógica del ser análisis y dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos todo el sistema de seguro de salud en manos del Estado y que, en este caso, por ejemplo, en nuestro país, lo maneje FONASA y que las ARS, por ejemplo, sea las que se dediquen a administrar y vender los planes complementarios? ¿Será? Y, entonces, tú tienes otras personas que, bajo esa lógica, hacen análisis y dicen, ¿y será SENASA o la institución del Estado cual sea que tenga esa misión el mejor administrador de esos recursos? Y, ahí, entramos, entonces, en la discusión eterna que sucede en todos los países, ¿quién es lo que es mejor? O el sistema privado o el sistema público. Vamos a hacer una pausa, que llegó el invitado. Gracias.